Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echo de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo mete como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Denotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a hacer el amor, no Lo que perdiste a mí lo estás buscando en él, eh Mejor que él nunca va a ser, no Denotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común es el Y yo es que a los dos te lo llegamos a meter, eh No, no, no Mejor que yo a que él nunca va a ser, no No, no, no Mejor que yo a que él nunca va a ser Ponerte la mamá, te acuerdas de mí Dale cuando le trabajas como yo te hacía venir Pensándome en la cama no te dejo ni dormir No es lo mismo sin un grande como yo encima de ti Dime si te aprieta bien las nalgas Si mientras te lo metes te lambe la cara Si te hablas tan sucio, quizás que tú escuerdas Dime si sos que temblar y que la cama la mojara, baby Cuando tú se lo mamá, no me vas a reír Ese mal parío, mami, no me llega a mí Baby, dime quizás que yo no pude hacerte a ti Sin amor hablando hasta el oído, sin chingarte y se venir Te encuentro y yo te muerdo el cuello Te lo meto y te jalo el pelo Baby, te extraño y no te miento No te voy a los resentimientos Uh, 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 baby Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echas de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo metes como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Ni anotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a ser el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh Mejor que él nunca va a ser, no Ni anotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común, él y yo Es que los dos te lo llegamos a meter Ese cabrón no te lo mete como yo Hablando bien de mi gano, eso nunca se movió Así que si yo lo pillo, baby No te molestes conmigo, baby Yo te lo metía como un galo, pero te hacía amor Terminamos de chingar en mi ropa, que otro gol Quiero meterte la otra vez, bebé, no te guardo rencor Pero mía, aunque tú andes con ese odio, cabrón Uh, 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 comiéndote la media luna Tus ojos se achican cuando fuma El totito se perfuma, baby, como tú ninguna Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echas de menos Él no te entiende como yo te entiendo Ni te lo mete como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Ni anotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a ser el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh Mejor que él nunca va a ser, no Ni anotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común en él Y yo es que a los dos te lo llegamos a meter, eh No, no, no Mejor que yo a que él nunca va a ser, no No, no, no Mejor que yo a que él nunca va a ser, uh, uh, uh Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Bebecita, bebecita, oh, 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 oh Oh, 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 oh Amor Mamboki Mora, Ymaluyang Yony Ua, 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 Ua Brrrrrrrr Mira, dímelo G. Dímelo a G. Papi, yo sé que tú estás como Bruhuein y todo eso, que no te dejas ver, pero cabrón, vas a sacar un hippie con Anuel y nadie sabe. Y quiero saber si cuento contigo. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios.